Hola familia, bienvenidos un día más al canal. Hoy es viernes, ¿sí? Y que toca subir videotutorial. Hoy vamos a hacer esta cucada de bolso. Mirad que bonita. Sobre todo, la intención es reciclar. Y al final lo he conseguido. He dejado volar mi imaginación y ese es el resultado. Bueno, pues si os gusta y queréis ver cómo lo hago, pues quedaros a verlo. Os dejo con el vídeo. Dentro vídeo. Los materiales que vas a necesitar son, he cogido un trozo de piel de un retal, color marrón chocolate, festucha color amarillo, también puede ser trapillo, unas tijeras, una aguja lanera, una aguja del número 7 para la festucha. Y primero voy a utilizar una aguja más fina para poder sacar la festucha por los agujeros. Vamos a empezar con el vídeo. He cogido una base rectangular de 25 por 10. En los lados he puesto el vasito redondo para darle la forma, como hice los corazones. Y este es el resultado que me ha quedado. Esta va a ser la tapa de nuestra cartera. Esta es la parte de atrás de la tapa y esta es la parte de delante. Cogemos, introducimos por el primer agujerito. Cogemos la festucha o el trapillo. Lo sacamos por el primer agujerito y tiramos para arriba. Ahora cogemos hebra y sacamos. Ya tenemos el primer punto bajo. Nos vamos al siguiente agujerito. Introducimos y hacemos la misma operación. Cogemos hebra. E igualamos los puntos. Cogemos hebra y vuelvo a sacar. Estoy haciendo un punto bajo. Quiero dejar los puntos más o menos igualados. En la próxima vuelta podamos hacerla mejor. Nos vamos al siguiente. Introducimos y sacamos. Igualamos y hacemos otro punto bajo. Vamos a hacer la misma repetición hasta llegar al último punto. He llegado al último punto y mirad cómo se quedan. Y ahora cogemos y cambiamos de aguja. Nos vamos con la aguja del número 7. Hacemos una subida de cadeneta. Y giramos la labor. Vamos a hacer el punto bajo. Ya llevamos uno. Lo he metido tres veces. Cogemos, hacemos una cadeneta de separación. Y nos vamos al siguiente. Cogemos hebra. Introducimos y sacamos uno. Y dos. Cogemos hebra. Y hacemos una cadeneta. Y fijamos la labor. Cogemos hebra. Y nos vamos al siguiente punto. Introducimos tres veces. Cogemos hebra y sacamos todos los puntos juntos al mismo tiempo. Cogemos hebra y fijamos con una cadeneta. Pues así seguimos haciendo punto put. Tres veces. Cogiendo la hebra y metiéndolo en cada punto de la base. Hasta llegar al final. Qué bonito que se ve. Es una cucada. Una subida de cadeneta. Y giramos la labor. Cogemos hebra. Nos vamos al siguiente punto. Introducimos tres veces la aguja de ganchillo. Una. Dos. Y tres. Cogemos hebra. Y sacamos todos al mismo tiempo. Cogemos hebra y fijamos con una cadeneta. Ya tenemos el primer punto de la segunda vuelta. Yo voy a seguir dando vueltecitas. Hasta llegar a la altura más o menos que crea conveniente. Y ahora os enseño cómo lo llevo. Mirad qué avanzadito que llevo ya las filas de nuestra cartera. He llegado a la vuelta número 18. Mirad qué bonito. Qué bonito. Y aquí he dejado la hebra. Cuando giremos esta parte y la coloquemos aquí, podamos coser con la misma hebra. Le he pasado un primer punto de máquina a toda la piel. Para que quede un poquito más perfeccionado el bolso. Y a lo primero iba a ponerle unos flecos, sí. Pero he cambiado de opinión. Porque como realmente ya llevamos el dibujo, conforme he ido creando, he ido variando un poco algunas cosas. Pero yo creo que se va a quedar bonito. Tenéis que llegar a la vuelta número 18. Si queréis hacerlo como yo. Para ponerle el forro, muy fácil. Cogeis un trozo de tela. Ponéis lo que es la parte que habéis hecho de festucha o trapillo del bolso encima. Y marcáis. Y ya o lo coséis a máquina o lo coséis a mano. Ahora tengo que coserlo a mano. Entonces cuando ya lo tenga cosido, entonces ya sí. Cojo. Lo podemos poner al mismo filo. Para que al abrir se quede así. Ya con su forrito puesto. Qué bonito. O lo podéis poner un poquito más abajo. Voy a colocarle todos los accesorios que me faltan. Y ahora os enseño la cartera ya terminada. Hasta ahora. Voy a terminar lo que me queda. Y ahora os enseño ya terminado. Venga, hasta ahora. ¡Qué cucada! ¡Qué cosa más bonita! No me digáis que no, chicas. Con tan poquito lo que se puede hacer. Hemos cogido material reciclado, que es la tapa del bolso. Y un poquito de festucha que tenían de haber hecho alguna labor. Y mirad lo que nos ha salido. Bueno, chicas, espero que os haya gustado, que lo pongáis en práctica. Ya sabéis, no se olviden suscribirse al canal y compartirme con sus amiguitos en sus redes sociales. Y nada, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo tutorial. ¡Besos familia! ¡Chao! ¡Chao!